Música Aquí estamos luego de la pausa con nuestro siguiente invitado, Ramón Emilio Concepción, doctor en Derecho y analista político internacional. ¿Cómo está Ramón? Muy bien, muy bien. Contento de estar por primera vez en tu programa. Sí. Vamos a entrar en algunos análisis y empiezo con el análisis que hablaba con el invitado anterior, el tema de Ramón. Me gustaría también que toque una parte en eso. Vimos durante la Segunda Guerra Mundial, luego de la Primera, en Alemania, que antes el que gobernaba era el Kaiser, antes de Adolf Hitler. Vimos que Adolf Hitler llega al poder empujado con el nacionalismo, con un discurso cargado de nacionalismo. Hay otros factores, los cuales usted explicará. Pero se enfatizó mucho Joseph Goebbels, que era el jefe de prensa. El cerebro de la propaganda. El cerebro de la propaganda nazi. Quien le cambió, le dijo, mira, a un ejemplo tú ves a Lenin y se identifica por las barbas, por la calva. El que hizo que Adolf Hitler se recortara el bigote. Fabricaron, fabricaron un candidato. Lo fabricaron, lo fabricaron. Entonces vemos que fue con un discurso cargado de nacionalismo en contra de los judíos y el pueblo alemán se identificó, pero cuando llegó al poder fue otra cosa y llevó a Alemania a la ruina. Ahora vemos en la actualidad, en el plano local, un candidato que está cargado de nacionalismo por el tema haitiano. O sea, no puedo decir que viene igual que el abuelo, porque lo que haga su abuelo penalmente no lo tiene que pagar el nieto. Nadie es responsable del hecho ajeno. Nadie. Entonces vemos que él ha enfocado su campaña mano dura, sin dictadura. Eso dice él. Y también vemos que está cargado de nacionalismo. Le hago esa comparación para que usted me analice esa pregunta. Mira, yo creo que en política, al igual que en economía, nada flota. Todo es dirigido o todo es controlado. Correcto. Y cuando las roscas partidarias, cuando las cúpulas partidarias, cuando el liderato de una nación fracasa, se abren las puertas para todo tipo de aventura. O surgen gobiernos autocráticos o surgen gobiernos anarquistas. Y hay ejemplos muchísimos en el mundo. Hitler, que fue fruto de las locuras de Versalles. Cuando se hace el tratado de Versalles para poner fin a la primera guerra mundial, a Alemania le pusieron unas cargas que no podía cumplir. Por eso te digo las locuras de Versalles. Sí. Porque le cargaron a Alemania todo el costo de la primera guerra mundial. Todo el costo. En lo absoluto. Hitler, que no era alemán. No, no es de origen alemán. No era alemán. No le dolía el pueblo alemán. No le dolían los muchachos y las muchachas que perdieron la vida en Alemania. Porque él no era alemán. Él era austríaco. Sí, de Austria. Igual que Napoleón en Francia. Tampoco era francés. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Este muchacho, Ranfi, sin un discurso programático, sin un discurso económico, sin un discurso de infraestructura, se ha encaramado en el potro del nacionalismo, como tú dices. Es una realidad. Te guste a ti o no. Me guste a mí o no me guste. Se ha convertido en una realidad, por lo menos en las redes sociales. Claro que él tiene impedimento de tipo constitucional, porque sabes que la gente que adoptan otra nacionalidad para poder aspirar a la presidencia de la República tendrían que renunciar con diez años antes de la elección y residir en el país. Es decir, cuando te decía desde el principio del programa que en política como economía nada flota, todo es dirigido, todo es conducido, habrá que ver cuáles son los hilos conductores que están impulsando a este muchacho para tenerlo como una especie de entretenimiento. Los peledeítas son especialistas en entretener al país. Y Hitler, cuando Alemania, fruto de esa gran crisis económica que surgió por las locuras de Versalles, por las cargas que le impusieron, Alemania estaba colapsada económicamente porque hubo un momento que la inflación, tú ibas en la mañana a comprar una hogaza de pan y te costaba 30, 40, 50 marcos y en la noche te llegó a costar 50.000 marcos alemanes. Un total descontrol. Totalmente, para ir al supermercado tenía que llevar una carretilla de papeletas. Entonces ahí, fruto de esa crisis, patrocinada por banqueros, entre ellos el abuelo de George Walker Bush, impulsaron esa figura, Adolfo Hitler, buscaron el mejor propagandista de la época que era Joseph Goebbels y le dijeron, mira, vamos a diseñar este discurso para que logremos llegar al poder. Para conectar. Conectaron y llegaron. Como no tenían solución económica, se aprieta la crisis del 23 al 27, Alemania colapsa totalmente. Para mantenerse en el poder, entonces Goebbels le dice, mira, ahora tenemos entonces que para mantenernos en el poder, vamos a empezar a matar a los judíos. Si los judíos fueron víctimas, primero en el discurso para llegar al poder y después para mantenerse en el poder. Entonces hay que ejecutar. Por suerte, por suerte, las locuras de Hitler tuvieron un freno, porque hubieron estadistas que observaron, claro, era tarde, esa guerra le costó a la humanidad 60 millones de seres humanos. Sí. 60 o más. Sí, sí. Entonces cada vez que el liderato mundial se pierde, cada vez que el liderato mundial pierde la orientación, hay que estar preparado para cosas difíciles. Ahora mismo el mundo tiene uno de los momentos más delicados posiblemente después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo tuvo la suerte, la dicha, que surgieron estadistas de la categoría de Franklin Delano Roosevelt. Muy bueno. Winston Churchill. Vizio. Schnauer, De Gaulle, eran jefes de Estado, eran verdaderos estadistas. Estadistas, con política de Estado. Yo tengo el criterio muy particular ahora, y no sé si es un exceso de mi parte o no sé qué, pero pienso que el mundo tiene uno o dos estadistas ahora. A la cabeza, Vladimir Putin. Vladimir Putin es equilibrio ahora, en este momento de dificultad extrema por el que está atravesando la población. Muy diferente, el liderazgo de Putin al que había tenido Joseph Stalin, que era base de fuerza. Putin es estadista. Es un estadista. Y mira, como decía el doctor Peña Gómez, mira más allá de la curva. Sí. Putin ha tratado, y en esto el error lo ha cometido el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hace años se viene planteando que viene a haber un gran concierto de naciones donde participen Estados Unidos, Alemania, China, India, Francia. ¿Para qué? Para tras el sueño de la ruta, eso que diseñó el doctor Suyam Sen, que empezó a construir el doctor Suyam Sen, y que China ahora en los últimos 30, 35 años ha estado construyendo la ruta de la seda para integrar el mundo a través de obras de infraestructura. No la integración esta disparatosa como fue a plantear el presidente de la República Nuestra ahora recientemente a esta cumbre que están realizando, porque la integración entre países impares es imposible. Tú lo que tienes que hacer primero es fortalecerte internamente, después hacer un bloque. Siempre yo he soñado con la integración primero sur-sur para después poder ir a una integración sur-norte. Que eso fue lo que pasó con el grupo económico que ha trascendido bien los BRIC, que primero se fortalecieron ellos y luego ya le están vendiendo al mundo lo que es el grupo BRIC, donde está Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. Y Sudáfrica. Pero el grupo BRIC, en honor a la verdad, es una ventana de esperanza. No tiene las mismas dimensiones que tiene la ruta de la seda, el sueño de la ruta de la seda, que es integrar el mundo a través de obras de infraestructura, túneles debajo del mar, rompiendo montañas. Esa es la única forma de parar todas estas locuras que están ahora anunciando la posibilidad de una nueva guerra, que sería diferente a las otras dos. Esta sería una guerra casi de exterminio de más de dos terceras partes de la humanidad. De la humanidad, siempre lo he dicho. Porque es una guerra termonuclear, una guerra convencional. Entonces, de ahí es que anoche yo razonaba y decía, carajo, cuando la peste bubónica azotó el mundo, destrozó prácticamente Europa, pero se reflejó en el mundo, aparecieron los muchachos que basado en los estudios y los escritos de Séneca, lanzaron el Renacimiento, el movimiento del Renacimiento, que cuando dábamos historias, nos decían el siglo de Pericle, porque esa gente se basaron en... Una de las partes de la historia más bella, más bella de la historia universal. Incluso, después de Segunda Guerra Mundial, aparecen esos estadistas. Pero ya ante a estos dos eventos, para parar 150 años de guerras religiosas, guerras económicas, aparecieron un grupo de hombres y mujeres que se sentaron en Westfalia, este pueblito alemán, y diseñaron en el Tratado de Westfalia lo que más tarde se convirtió en el derecho internacional público que rigió las relaciones entre las naciones. Se construyó la paz, porque apareció un grupo de hombres y mujeres que se pusieron por encima de las circunstancias del momento, y pensaron para cuando ellos no estuvieran, pero estaban diseñando un futuro en armonía, un concierto de naciones en armonía. ¿Qué es lo que falta ahora? Una guerra no le conviene a nadie en este momento, porque va a destrozar, repito, más de dos tercios de la humanidad. Y cuando aparece un muchacho como el de Corea del Norte, con un señor como el presidente Donald Trump, que a veces, qué lástima que a veces no revisan, por ejemplo, los pensamientos de los grandes estadistas. Franklin Delano Roosevelt, cuando se dio cuenta, cuando se dio cuenta que los Estados Unidos, que no estaban en la Segunda Guerra Mundial, reaccionó a lo que pasó en Pearl Harbor. Que ese fue el inicio del ojo del huracán. Los Estados Unidos no estaban en la guerra. Y los ingleses manipularon a los japoneses, bombardearon Pearl Harbor, y de ahí se meten los Estados Unidos a la guerra. Que ahí es que lanzan la bomba de, luego de eso, la bomba de Hiroshima y Nagasaki en Japón. Cuando se da cuenta, Franklin Delano Roosevelt, que para desgracia de la humanidad murió a destiempo. Un visionario. Es más, para mí, de la época, de esa época. Después de Lincoln, posiblemente el presidente más luminoso que ha tenido la humanidad, Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt, cuando se dio cuenta que fue inducido a participar en una guerra que su país no estaba, que su país no tenía por qué participar. No, porque el de Estados Unidos estaba bien en ese momento. Hizo uno de los pensamientos más luminosos cuando él dijo, Estados Unidos nunca más volverá a ser el músculo de los ingleses. Porque a partir de ahora, Estados Unidos se va a dedicar a conceder grandes préstamos a los países para ciencia, tecnología, educación, bellas artes. Por eso la visión. Para construir un mundo en armonía. Y es lo que necesitamos ahora. Entonces, cuando tú ves, el primer error que cometió Donald Trump, teniendo al presidente, al primer ministro chino, Xi Jinping, en su casa de veraneo, en la Florida, Mar-a-Lago, mandó a hacer la primera incursión de bombardear a Siria. Con un error, porque lo indujeron parte del organismo de seguridad de los Estados Unidos, le pasaron una mentira por debajo de la mesa. Y después resulta que no había armas químicas, que quienes la utilizaron fueron los terroristas. Y el presidente sirio le devolvió a los terroristas, pero no con armas químicas. Entonces, Ramón Emilio, en esa parte que usted dice ahí, se puede ver ahora Estados Unidos bombardeando a Siria. ¿Se puede ver qué puede pasar como le pasó a Saddam Hussein y a Gaddafi? Totalmente. Que nunca se encontraron las armas químicas. Nunca se encontraron las armas químicas. Nunca. Ahora en Siria tampoco aparecieron. No hay rastro. Y los rastros aparecieron que lo utilizaron los terroristas para justificar que a Siria entonces le bombardearan. Un jefe de Estado tiene que ser muy cuidadoso, y más cuando dirige a una nación como los Estados Unidos. Claro que no es ni sombra de los Estados Unidos de Franklin Delano Roosevelt, esa es la verdad. No, totalmente. Pero tiene que tener por encima de todo el sosiego, y no puede actuar en base a informaciones maliciosas amañadas. Yo planteo responsablemente, los ingleses quieren una guerra. Y este lío, sin tener ninguna prueba, acusaron a Rusia de que trataron de envenenar dos de esa gente en Londres. Y como se ha armado el escándalo y no aparecen las pruebas, ahora parecen que para sacar este tema, al estilo Joseph Goebbels, están tratando de meter un tema mucho más contundente que el tema que se les cae del escenario. Que es un tema vital que puede quedar mal. Claro. Pueden quedar mal ante Rusia. Claro. Entonces Rusia, que está actuando con mucha cautela, Putin que está actuando con mucha cautela. Visionario, yo voy a Putin. Pero si se mete Rusia, se mete China. Si se mete China, se mete India. Si se mete India, se mete Pakistán. Si se mete Pakistán, se mete Israel. Todos tienen armas nucleares. Todos tienen ojivas nucleares. Por eso digo que esto sería una guerra de exterminio casi de dos tercios o más de la humanidad. Entonces hay algo importante, Ramón Emilio, que todos tienen misiles intercontinentales, nucleares. Pero todo con ojivas nucleares. Tú decías ahorita en la introducción del programa que un misil que salga de la fábrica de juguete que tiene el muchacho que está en Norcorea puede borrar una ciudad de la importancia de Nueva York. La borra. Tú te imaginas lo que eso significaría para la humanidad. Entonces es un momento donde se necesita de estadistas. Estadistas. Había un autor norteamericano, Luis F. Clark, que diferenciaba a los estadistas de los políticos. Decía, los políticos tan pronto se juramentan piensan en las próximas elecciones. El estadista piensa en las próximas generaciones. Se necesitan estadistas que diseñen política quizá para cuando ellos no estén. Pero el momento es delicado. Ramón Emilio, usted sabe que el amigo que tenemos en común el tiempo es traicionero en la televisión. Y se acaba rápido. Pero yo quiero hacerle ahora otra pregunta para que me la sintetice. Usted como experto, analista internacional y político. Y es sobre el relevo. Que hay una disyuntiva entre relevo y juventud. Me explico. Usted sabe que en 1991 en Brasil llegó un presidente llamado Color de Melo. Pero Color de Melo fue una gente muy proyectado. Inclusive los bus desde Estados Unidos decían, pero este es el Indiana Jones de la América. Llegaron de Harvard. Sí. Entonces, él llegó al poder como joven. Pero fue el primer presidente en hacer un impeachment por corrupción. Entonces, no tiene que hacer una cosa con la otra. Ariel, el mundo está loco. El problema no es si es hombre, si es mujer, si es joven, si es adulto, si es viejo. El problema es el que esté capacitado para resolver los problemas de los pueblos. Francia tiene un muchachito de treinta y pico de años. Y Francia ahora está con cuatro patas para arriba. Sí. Aquí nosotros tuvimos un presidente. Cuando Leónel Fernández llega al poder en el año 1996, tenía apenas 42, 43 años. Es decir, un hombre sumamente joven cuando Leónel Fernández llega al poder. Sin embargo, mire el horror que ha significado el PLD, que son todos cuando llegan al poder. Yo le llamo señoritos porque eran señoritos. Casi todos cuando llegan al poder. ¿Qué teníamos los dominicanos? ¿Qué tenemos hoy? Desde el endeudamiento público hasta los servicios públicos, todos colapsados. Seguridad jurídica, seguridad ciudadana, transporte, energía, agua, infraestructura. Yo decía, Ariel, qué lástima que nosotros, los que los Estados Unidos, el presidente Washington desde 1783 veía la riqueza que le dio la naturaleza, que le dio Dios, cómo canalizar las aguas para que no dañaran ni la agricultura ni inundaran ciudades. Él y el ingeniero Chatú desde esa época diseñaron construir las grandes esclusas para aprovechar las aguas. Nosotros aquí en 200 años todavía el bajo no, el bajo yuna cada vez que llueve hay que salir con la sábana por un canto porque no hemos tenido un presidente, un estadista que diseñe cómo canalizar las aguas del bajo yuna para que sean navegables. Alguien visionario, sí. Entonces, no es que sea joven, que sea viejo, que sea mujer o que sea hombre. Es el que tenga la capacidad para resolver los problemas de los pueblos. Y eso es lo que demandan las circunstancias actuales. Ramón Emilio, para nosotros es de beneplácito este conversatorio con usted, una persona muy capacitada. Y lo veremos más a menudo en este programa. Lo comprometo con el público para que nutra con su capacidad. Muchas gracias por participar y aquí estamos. Señores, vamos a una pausa y luego regresamos.